muy buenas que hay y vamos a ir a nuestro segundo evento del barco y vamos a tratar de hacerlo de la forma más rentable posible vamos a ver si podemos disculpen acabo de notar acabo de notar que dije que me iba a traer botas y no las así las traje me traje uno de estos palos porque como tienen 40 de vida me parece que este palo viene bastante bien para matarlos de un par de golpes otra cosilla que no estaban ahí antes no estaban tan cerca del contenedor estoy un poquito lo que no me traje que tuve que haber traído y no me di cuenta lo dejaré para lo que vendría a ser el tercer vídeo de de grabar unos cuantos de estos hasta que bueno como podemos ver aparecen zombies sin la necesidad de cómo es desde que alertemos a los otros no se aparecen vamos que apareció uno igual no estando pero apareció lo que decía que yo tenía ganas de traer la katana para corromparse para ver si podemos matarlos así en plan sigilo pero porque vamos no sé si saben pero la katana tiene un bonus de de daño no algunos de daño de toda la vida y aparte tiene un bonus en como de hoy como de sigilo no que lo que hace es que si hay dos enemigos juntos y matamos a uno de sigilo el que está al lado no sé no se alerta y bueno quería ver más o menos eso vemos que bueno alertamos a un solo enemigo o dos si no sé bien cómo funciona esto todavía no logro igual es el segundo evento y no obviamente no no vamos a esperar a entenderlo ahí al momento pero el tema es que no estoy dentro de su rango de visión y aún así se ven alertados eso es extraño pero bueno ahí vemos que solamente tuvimos que eliminar dos o tres y por lo menos ya abrimos una caja es un progreso obviamente joder ese spawneó ahí en toda la cara no sé no creo que llegue no creo que llegue no creo que llegue no y acá ya valimos verga porque ya empezó a venir toda la verdad así que vamos a empezar a usar los barriles me sabe mal loco me sabe mal porque que me estás diciendo entonces que no puedo pasarlo el sigilo wow y encima vinieron muchos vamos a eliminar a este rápido vamos que en la actualización dijeron que con sigilo se podía y venimos acá bueno esta caja estaba sola acabo de notar que esta caja si hubiese hecho bien el recorrido podría haber podía haberla abierto lo que voy a hacer es gracias al vídeo de sajón no que vi ayer ya sabemos que hasta 20 le podemos pegar a los barriles un buen dato gracias bro un datazo te mandaste ahí ahí ya sabemos que en el siguiente golpe se va a explotar la mierda esta entonces ahí ahí vamos a explotar este y vamos a abrir esta caja primero no vamos a traerlos por aquí vamos a dejarnos pegar un poquito y al momento ni vamos a chistar o sea al momento abrimos la caja o sea no no vamos a ver qué pasó ahí ni nada simplemente vamos a es muy importante que nos tenemos el trabajo de agruparlos bien para asegurarnos de que hoy estoy en la mierda no sé si voy a llegar porque bueno por suerte se tienen que dar la vuelta no llego no llego no llego no llego no llego que qué carajo loco y encima hay un zombie acá y estos de dónde y estos que se quedaron acá lo malo sería que me quede sin sin bat no porque vamos sólo traje un bat obviamente se puede a piñas reventar el bidón pero me llevaría más tiempo de todas formas me sabe mal tener que gastar cuatro golpes en este sujeto ahí joder pensé que ese era el golpe definitivo pero no vamos a traerlos acá claro la verdad porque vi que vi que algunos decían no no tenés que ponerte de tal lado de la caja para que los zombies tengan que dar la vuelta pero claro no sabes de dónde van a venir porque pueden venir como de arriba como de la izquierda entonces no sabes del todo cuál es el lugar estratégico en el que te conviene igual yo creo que aquí ya la abro ya va muy bien vamos bien porque ahí viene ahora viene de arriba en arriba entonces viene bastante bien si no sale otro bat perfecto pues no pero uy no salió una placa bien encima voy a tener que saber llevarme todo porque no no puedo irme del evento porque ya terminó ya terminó y yo sigo aquí estamos viendo que esta horda pequeña que es lo que decía vamos porque yo vi varios vídeos no no hay ningún secreto que yo sigo algunos youtubers no y pude recopilar un poco de información de todos cada uno lo hacía a su modo no y bueno y pude ver que que varios o sea que muchos de los aspectos venían bien pero siempre como digo siempre el juego no siempre va a salir como como a mí me sale por ejemplo o como a otro youtuber le sale o sea es muy depende mucho de la circunstancia no entonces vamos a venir hasta aquí arriba y vamos a bajar hasta la última caja rápido ya sabiendo que la horda viene de arriba nos vamos a poner del lado de abajo y lo vamos a abrir yo creo que ésta se puede abrir así porque es la que tiene más recorrido de distancia no me dio un lagazo ahí mental realmente con no sé si se podrá caminando me refiero a sin botas pero por lo menos como pueden ver con las botas SWAT llega bien llega bien y ni siquiera se arrimaron me puede pegar desde ahí eeuu que carajo la abrió toda madre mía ya empieza a venir la horda pero siguen siendo todos caminadores lentos así que yo creo que puedo hacer lo mismo me troleo me troleo como siempre como todos los juegos no vamos a ir tratando de juntarlos así vamos que la que la abrió toda eh yo no sé lo revisaré luego en la edición pero estoy casi seguro que la abrió toda vamos a ir lo que si me gustaría hacer un día con tiempo porque como les digo el evento ya terminó y no me voy a arriesgar a morir aquí adentro es eeuu que de hecho debería sacarme la mochila no creo que muera la verdad pero ya veo que me mata un barril o algo yo tengo esa mala suerte debería de sacarme la mochila como ven ya empieza a pegar lagazos por la cantidad de zombies lo que quiero hacer es no matarlos no matar a la horda a ver cuantos zombies pueden llegar a venir me interesa me interesa saber cuantos osea cuantos zombies puedo juntar en el mismo lugar y cuantos puedo matar con el barril no bueno obviamente todos pero no me tuve que haber puesto ahí otra vez porque claro el zombie podía pegarme a través de los dos barriles el que vino al costado pero vamos que sigue lo voy a ver en la edición porque me sigue sorprendiendo que no que no lo haya abierto del todo pasa que claro como iba con lag seguro que se trabó ahí en la última parte se trabó y cuando ya me moví la quitó no joder me parece otra horda del mismo lugar pero en esta tengo que llegar tengo que llegar perfecto le doy a cerrar uy 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 mirad no me puedo mover no me puedo mover estoy en la mierda estoy en la mierda voy a cerrar acá tuve que haberme sacado la mochila cerró la aplicación pero no se no se si la habrá cerrado vamos a matarla de acá joder que mala suerte por dios vamos a abrirla a ver donde quedó espero lo único que quiero es no haber perdido la mochila bueno vamos aunque en realidad si pierdo el evento osea si no aparezco ahora posicionado en el evento y aparezco en mi casa no solo perdí la mochila sino que perdí las placas de hierro que había allí en el evento voy a mover la burbuja para acá arriba se quedó pegado el lagazo claro es tal el lagazo que te da por tantos zombies que hay que se quedó pegado no se movía y vamos que tengo 4GB de RAM eh osea yo no se como le irá esto a los jugadores más con móviles con menos RAM bueno aparecí en el barco eso es lo bueno aparecí en el barco y tengo toda la vida bien ahora no se si me contara como que abrí la caja o no lo que voy a hacer ahora al momento es quitarme la mochila por si las dudas ya estoy curado de espanto y no quiero la verdad que perder la mochila ya ven que este truco de forzar y cierre la aplicación es es un trucazo esto la verdad que es muy bueno lo primero que hago es guardar la mochila y vamos a ver donde están los zombies ahí viene la guarda vamos a ver ese quedo abierto obviamente que son muchos claro no parece porque están todos juntos y quedo abierta bien bien quedo abierta uff que cerca que estuvo porque no solamente que zafamos y vino bien sino que aparecimos lo que sería con más vida no se como entonces ahora lo que vamos a hacer es quedarnos acá vamos a mojar un poquito las piernas claro son muchos zombies parece que no pero pero son muchos y vamos a situarnos hasta la caja de arriba no se por como esta posicionada no creo que llegue a abrirlo porque si estuviese más arriba podría ser pero acá veo que no corrí mucho para llegar hasta aquí mmm no creo eh no creo pero por suerte tengo un barril acá muy cerca no no ya no no voy a seguir intentando pues no creo tengo un barril muy cerca perfecto entonces ahora lo que voy a hacer es juntar esta hordita nueva que vino junto con esta otra que había y ahí ya me despreocupo uy menos mal que no me quedé dentro de la zona de saben que no y abriendo la caja y boom en toda la cara yo creo que acá si la abrimos siempre y cuando no venga un corredor pues saben que casi siempre después de matar una hordita viene un corredor y es el que más te toca la moral no porque corre obviamente corre y no tienes forma de calcular pero yo creo que sí la verdad que este de momento creo que venía siendo la forma más óptima de hacerlo ya ven que abrimos el último acá perfecto así que vamos a empezar juntando por la caja de abajo que es la que más tiempo me va a dar perfecto vamos a darle a equipar equipar y lo que vamos a hacer es llevarnos la caja de armas perfecto y voy a ir por la mochila aunque de hecho no hice mal acá hice mal acá porque ahora no me voy a poder equipar la mochila pero bueno vamos a meter aquí vamos a meter el arma sacamos la mochila metemos la caja de armas y vamos a tener que volver a dejar un par de cosas para poder equiparnos la mochila o no o me la puedo equipar me la puedo equipar si no me gano si es que es normal que sea ahí bueno tenemos una caja limpia vamos a darle a recoger todo y luego vamos a ir eligiendo no mal ahí me quedó la caja de armas joder me salieron tres cajas de armas eh genial que más me puedo equipar no tengo una armadura acá la verdad vamos a venir por aquí no tengo una armadura y ya estoy un poquito en la mierda eso que solamente traje botas eh vamos a meter esta pistola y vamos a meter este casco y ahora vamos a empezar a no eliminar no eliminar pero eh si vamos a meter acá un par de cositas a ver porque los rolemanes o rodamientos o como le digo a ustedes no tiene la verdad gran cosa tenemos dos de tres cajas limpias y aquí en la última nos vamos a llevar esta arma vamos a dejar los rodamientos nos vamos a llevar la caja de armas eh pará vamos a alejarnos un poco porque los cupones es que no se si llevarme cupones porque tengo exagerada cantidad de cupones a ver vamos a evaluar esto eh piedra tengo un montón y ahora tengo un montón eh pintura azul tengo asquerosa cantidad de pintura azul y yo creo que ahí estaría yo creo que ahí estaría que pena que no me haya salido una pechera porque podría ponerme la me salieron tres cajas de armas genial para que luego me pregunten no digna de dónde sacas tantas cajas de armas venimos ahora a buscar el último y nos vamos a llevar la pintura roja y la verde que son bastante difíciles de conseguir y me gustaría llevarme esas botas que puedo dejar para llevarme esas botas la pintura verde uy 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 mal ahí mal ahí eh porque si porque de esas botas tengo un montón bueno yo creo que así lo voy a dejar podría haber optimizado un poco más pero si no hubiese traído tanta comida o el bat porque como les digo se puede hacer con la mano bueno yo traje el bat por las dudas para poder romper los barriles más rápido que de hecho vamos a explotar una vez más porque me encantan esas expresiones y esos son muchos zombies eh mira iba a tomar un screenshot pero no ya veo que me matan o algo raro hoy así que bueno nos vamos aquí termina el evento es todo lo que me pude llevar vamos a corroborar que esto esté lleno nos llevamos tres cajas de armas es más de hecho casi voy a tomar una captura de pantalla perfecto y ahora si me voy con todo mi loot y esta forma de pasarlo que a mi me parece que es una de las mejores es bastante parecida a la anterior lo que no se es como en la anterior en el primer video del evento del barco pude abrir la caja con sigilo y aquí no me sabe extraño igual creo que si hubiese ido con sigilo a la de abajo de todo que lo note luego si pude ah mira llego a darle a ir y volver eh y llevarme esas otras cosillas bueno ahora lo decidiré así que bueno hasta aquí el video este del segundo video del barco espero que les sirva que puedan pulir un poco la forma de pasarlo que no es tan difícil la verdad y ya sabemos que sacamos placas de acero y vienen muy bien así que desde aquí un saludito y los dejo con el panda